El senador Ernesto Cordero señaló sentirse muy orgulloso con el trabajo que los panistas están realizando en todo el país con mires a la contienda electoral del próximo 7 de junio. Yo estoy muy orgulloso del esfuerzo que están haciendo los panistas en todo el país para enfrentar un proceso electoral donde el pan tiene amplias posibilidades de tener muy buenos resultados. Nunca antes un gobierno federal había tenido tanto descrédito y tanta poca credibilidad ante la sociedad como este gobierno. Cordero mencionó que las nueve candidaturas a la gubernatura en el país, el pan puede ganarlas, pues de un partido blanqueazul competitivo y con muchas posibilidades, incluyendo Querétaro. Refiriéndose a Querétaro, el senador aseguró que la gubernatura del estado y con muchas posibilidades será para Pancho Domínguez y que incluso no lo dice él, sino las diferentes encuestas serias que se han realizado. No tengo la menor duda de que uno de los estados donde tenemos las mayores probabilidades de ganar es el estado de Querétaro. Así lo demuestran absolutamente todas las encuestas serias, así lo demuestran y no recientemente, desde hace algunos meses y probablemente años, desde que se barajeaba la posibilidad de que el senador Domínguez fuera el candidato del pan. Se ha visto que el pan es muy fuerte en el estado de Querétaro y tenemos amplias posibilidades de ganar y no lo digo yo, lo digo en todas las encuestas serias. Al ser cuestionado sobre las declaraciones que en días pasadas dijo el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, Cordero respondió diciendo que había que entender las palabras de su presidente, pues lo que había dicho era que el partido era competitivo en todo el país. Dijo que teníamos posibilidad en todos los estados, creo que hay que entenderlo de esa manera. El presidente Madero lo que dijo es que el partido nacional era competitivo en todo el país por lo mal que le está yendo al país. Finalmente, Ernesto Cordero aclaró que no hay un acercamiento como tal con Gustavo Madero, pero sin embargo, están de acuerdo en un fin común, el partido. Para ADN Informativo, Oscar Andrés Reyes.